Muy buenos días, licenciado Erlindo. Buenos días, buenos días, doctor Raúl Diré, es un placer saludarlo. Igualmente, antes que nada, licenciado, denos por favor su nombre completo. Sí, yo soy el licenciado Erlindo Miguel Urieta, a sus órdenes. Muy amable, licenciado. Tengo entendido que usted es vecino de Ciudad Nezahualcóyotl. Así es, de esta hermosa ciudad de Nezahualcóyotl. Así es, efectivamente, como todo lo que está en nuestro país, pero específicamente Ciudad Nezah, dentro de todo. Pues comparta aquí con nuestro auditorio, ¿verdad?, todos los queridos radioescuchas, su testimonio antes y después de Go Super Life, todas las experiencias que ha tenido y que han tenido con otras personas. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, saludo también a todos los radioescuchas y ojalá les sirva de algo mi testimonio. Bueno, antes de Go Super Life yo tenía algunos o muchos problemas de salud, entre ellos ácido úrico y por lo mismo arteritis reumatoide. Llevo ahorita cuatro tratamientos, empiezo hoy el quinto y diría yo que este y muchos otros problemas ya los pude superar al 85-90%. Yo ya tenía una rodilla muy entornada, ya no podía caminar, o caminaba con mucha dificultad, ya no podía subir escaleras o bajar, pues menos correr, menos hacer sentadillas o ejercicios. Ahora ya vuelvo a caminar muy bien, ya corro, ya troto, ya empiezo a hacer ejercicio, ya no lo hacía. Y con Go Super Life, pues ya voy superando este y muchos otros problemas. También los médicos me habían detectado un problema de hígado, se me resecaba la boca, la nariz, los ojos. Y con esto, pues ya, ya tengo resuelto el problema. Antes tenía que traer agua para estarla tomando a cada segundo, cada segundos. Cada rato, pues, yo no me quitaba la botella de la mano. Y ahora ya no. Antes si tenía algún problema y me estresaba, pues ahora todavía se me resecaba la boca. Ahora ya no, gracias a Dios, ya tengo resuelto ese problema. Pues quiero decirle al público que Go Super Life me empezó a dar resultados desde la primera semana, los 15 días y el mes, porque yo ya sentía bastante alivio en cuatro meses, no, cuatro paquetes, de 25 días y 7 días de tratamiento. Y me siento super. Tengo una vida bastante normal, ya no me canso. Hago actividades y me siento muy bien. Antes ha sido una actividad y al otro día no podía parar. Hoy me paro, pues, bien, con mucha ligereza, con ganas de hacer las cosas. Traigo mucha energía. Go Super Life es extraordinario. Tres productos que trae el paquete, pues, me están dando nueva vida. Nueva vida. La verdad de esto es vivir. Realmente, como decimos, la nueva manera de vivir, ¿no es cierto? Así es, es una nueva manera de vivir. Hoy me siento, pues, muy, muy joven, hoy me siento joven. Tengo 65, 63 años, ¿no? Pero me siento como de 35, 38 años. Y mi meta es llegar a sentirme de 25 años. Claro, usted está empezando a disfrutar de ese poder que tiene su organismo, de esa energía vital que tanto hablamos aquí todos los días, y que las personas necesitan probarlo. Esa artritis reumatoide no solo le impedía hacer sus actividades diarias, los dolores también. Sí, muchos dolores. Ya no podía caminar. Me daba pena ya caminar en la calle. Y por mucho esfuerzo que hacía para disimularlo, no, no era posible. Ahora ya, ya no, ya... Ya lo ha superado. Lo he superado, lo he superado. Y es una enfermedad crónico-degenerativa, teóricamente incurable. Es una enfermedad crónico-degenerativa, efectivamente. Los médicos dicen que es incurable. Yo estoy en el reto de que lo voy a superar y que se va a... Usted es un testimonio de que podemos salir adelante aún con ese tipo de enfermedades. Y bueno, su insuficiencia hepática también fue superada. Sí, también fue superada. Mi experiencia fue que yo antes era una farmacia ambulante. Andaba con muchas pastillas y toda la cosa. Pero ya eso lo he superado y ya conmigo no existe ninguna medicina de tipo alopatia. Realmente a través de GoSuperLife. GoSuperLife está haciendo milagros. Y claro, también la recomendación es que hay que inclinarse a la alimentación natural o naturista. Claro, por supuesto que sí. Y bueno, el que está haciendo milagros, licenciado Orlindo, y queridos radioescuchas, es su organismo. Porque nuestro organismo es milagroso. La vida es un milagro para todos nosotros si no nos damos cuenta. Y este organismo milagroso tiene ese poder que Dios nos ha dado. Usted es un testimonio de que lo que estamos diciendo aquí, es cierto, porque de lo contrario, usted seguiría sufriendo y probablemente en peores condiciones que cuando empezó con GoSuperLife. Sí, hoy disfruto la vida, hoy soy feliz. Hoy empiezo a ver todo con otra óptica, con una claridad enorme. No sé, en GoSuperLife me devolvió la vida. ¿Su carácter ha cambiado de alguna forma? Ha cambiado y distinto. Es distinto, es diferente. Hablo con la gente. Con la familia a mí, pues empiezo a cambiar un poco ya. Antes era un hombre muy estresado. Más con un carácter fuerte. Y hoy ya mi vida es otra. Empiezo a cambiar ya. Mi familia ya está alcanzando de mí. Eso es lo que pensamos. Y bueno, la familia se acostumbra que si uno tiene mal carácter, pues lo van a tener hasta que se muera uno. No es cierto. Así es. Sí. No es cierto. Hay forma. Ninguno de nosotros nació enojado, licenciado Erlindo. Así es, nadie. Nadie nació enojado. Es a través del tiempo que cambia todo en nuestra vida. Pues nuevamente hay que cambiar como cuando nacimos. Estar felices siempre, estar sanos y disfrutar de la vida. ¿No es cierto? Es verdad, es verdad. La super light nos hace vivir. Vivir con entusiasmo, con alegría, con dice, con felicidad. Nos vuelve la vida. Ese cansancio que usted tenía, ¿qué pasó con él? No, ya no existe. Le digo, ahora me siento una persona de 35, 38 años. Pero voy a llegar a ser uno de 25 a mis 63 años. No, 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 maravilloso. Y va a ser así. Va a ser así. Nuestro organismo está tan contaminado, tan sucio, tan lleno de virus, tan lleno de parásitos, etcétera, malnutrido y todo lo demás, que lo único que tenemos es que está envejeciendo a pasos agigantados. Pero no tiene por qué ser así. Go Super Life nos limpia, nos desintoxica, nos nutre, nos desparasita y nos protege. ¿No es cierto? Es verdad y obviamente lo que me sobraba no traía mucho peso, pero la grasa que traía por aquí ya se desvaneció, que estoy en el perfecto peso. Claro, claro. Su organismo y el organismo de todos nosotros es inteligente. Cuando está funcionando, lo que nos sobra lo elimina dentro de todo esto. ¿Su estómago, su tracto digestivo, cómo está? Ah, excelente, excelente, un sistema digestivo muy excelente, todo lo que como lo dijeron muy bien. Algo más que faltaba decirle, pues ir al baño es muy normal, de dos a tres veces al día o más, pero lo hace uno con mucha naturalidad, no con esfuerzo. Hasta disfruto no ir al baño. Disfruto no ir al baño, no hay estrenimiento, no hay problemas, empieza a salir, a limpiarse todo lo que es el color. Exactamente. Tiene usted toda la razón, licenciado. ¿A quién le ha recomendado esto? Empecé por mi familia. ¿Su familia? Mucha familia ya está tomándolo, ya están viendo grandes beneficios también. Tengo familia en Estados Unidos y también estamos llevando hasta allá el producto. Enviando el producto, yo lo recuerdo. Lo estamos enviando, sí. Y algunos otros amigos por ahí que ya empiezan a tomarlo, que se están dando cuenta que esto es verdad. Que da resultados cuando el organismo funciona. Que da resultados, esto hace funcionar al organismo. Esto hace funcionar al organismo. Eso es lo que estamos buscando y no nos habíamos dado cuenta. Mi esposa y yo llevamos 39 años manejando naturismo y medicina natural a través de todos estos años. Y realmente teníamos la respuesta enfrente de nosotros durante todos estos años y nunca la vimos. Nunca nos dimos cuenta de ese milagro que somos cada uno de nosotros. De eso que hizo Dios con cada uno de nosotros. Yo descubrí el producto de Go Super Life en diciembre pasado. Lo compramos y hasta ahora lo estamos consumiendo. Y empiezo con mi quinto paquete. ¿Usted dejaría de tomar Go Super Life? No, mientras pueda. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar porque esto es vida. Esto es salud, esto es dicha, esto es armonía, esto es felicidad. Claro. Por supuesto. Y con toda la familia y todas nuestras amistades, nuestros seres queridos. Sí. Hay familia todavía que no les llega porque luego a veces son rejiegos. Sí. Sí, sí. Pero al tiempo se van a dar cuenta que esto sí es buenísimo. Claro. Por supuesto. ¿Qué les recomendaría aquí a todos nuestros radioescuchas? Pues yo le diría al público en general que después de media edad para arriba todos necesitamos este producto. Los jóvenes que tienen problemas de salud no lo resinten tanto. Hay niños o jóvenes muy obesos que también lo están pidiendo a gritos o que piden otro tipo de problemas. Pero sobre todo los que tenemos media edad para arriba, todo lo necesitamos para limpiar nuestro organismo, para darle salud. Para que no nos duela nada. Que no duela nada. No, no, con esto no duelen nada. Se vuelve uno un joven. Sí. Es increíble. Es una experiencia que hay que vivirla. Hay que vivirla. Ya se nos olvidó a todos lo que es estar sano. Sí. Se nos olvida hasta vivir con dicha y con felicidad porque la salud es eso. Vivir con salud es vivir con dicha y con felicidad y vivir como joven. Es la riqueza más grande que existe. Es el tesoro más grande. Es el tesoro más grande la salud. Habiendo salud hay todo. Tenemos que cultivarla. Por supuesto. No, la salud no es así gratuita. Tenemos que hacer algo. Tenemos que darle mantenimiento a este maravilloso organismo. Excelente. No hay más que Go Super Live. Go Super Live nos da mantenimiento. No nos preocupamos por manteniendo Go Super Live a la mano. Estamos bien. Ahora, usted con su padecimiento que ya lo está abandonando casi totalmente de artritis reumatoide y la cuestión hepática y otros problemas, muchos otros problemas que tenía, porque yo lo recuerdo. Me imagino que usted había tratado ya otras alternativas. Sí, el tiempo que tuvimos en la radio no me daría tiempo para decir más cosas, pero sí, yo había tratado estos problemas por otro lado. Y bueno, resultados en la medicina lópatas no la tuve. Para ellos ya no hay respuesta. Ya no tienen una solución. Nomás nos sobrellevan. Pero la medicina natural o el naturismo, si tienes opciones, si Go Super Live es la solución para mí, excelente. Qué bueno. Yo espero que todos nuestros radioescuchas, nuestras queridas amigas y amigos que están ahorita escuchándolo, realmente hagan lo que usted hizo. ¿Qué hizo usted? Empezó a probar Go Super Live. Así de simple. No cruzarse de manos. Hay que buscar alternativas, pero adecuadas. Y tomar la acción. Sí, tomar la acción. Y yo recuerdo que fue a nuestras conferencias. Sí, yo fui para conocer el producto. Para saber qué es la fuerza, dónde está esa fuerza, dónde está el poder de esa nación. Exacto. Y usted aprendió que su organismo tiene ese poder, ¿no es cierto? Claro que sí. Y una vez que aprendí en las conferencias que fui, pues tuve que entrar a la práctica y probarlo. Claro. Así es. Para poder seleccionarme que esto sí funciona. Sí. Licenciado, le agradecemos muchísimo su testimonio. Y yo quisiera que compartiera también su número telefónico aquí con nuestros queridos radioescuchas. Claro, con mucho gusto. El teléfono particular es 57 36 04 99. Y el celular es 55 22 75 83 76. El teléfono. El teléfono. El teléfono.